La candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, afirmó que su participación en la marcha, o concentración le voy a llamar, de la Marea Rosa el domingo 19 de mayo en el Zócalo, no depende de la fiscalización del INE, como lo ha advertido la consejera presidenta Guadalupe Tadej. Desde Tamaulipas, Xochitl Gálvez afirmó que en todo caso, la autoridad electoral tendría que fiscalizar la parte que a ella le corresponda por asistir a la concentración convocada por el colectivo Marea Rosa. El hecho entonces de que te lo contabilicen, ¿podría poner en duda tu asistencia? No, no, yo creo que no. No, porque mis gastos de campaña están muy por debajo, porque lo que yo he declarado es lo real. Yo no ando escondiendo el dinero, ni ando diciendo, yo declaro lo que me gasto. Voy a muchos eventos que organizan, organizaciones de la sociedad civil, muchos de los que voy, y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca y se declara, no tengo problema. La gente que va a llegar al Zócalo, en caso de que yo vaya, o bueno, la inmigración, va a ser por su PRI.